Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en COPE, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra. Que está en estos momentos en Bratislava, donde debería haber estado yo con él, porque yo el domingo tenía una cita, lo que pasa es que hicieron las elecciones y no he podido viajar. Javier Sierra, buenos días. Muy buenos días, te he echado mucho de menos, querido. Es que esta semana se celebra, bueno yo también, se celebra en Eslovaquia, es un encuentro mundial de científicos, premios Nobel, astronautas, hay artistas también, ¿para qué? Para debatir el futuro de la Tierra, el cambio climático, la desaparición de los hielos polares, cómo vencer a los desafíos que se plantean en estos momentos en la humanidad, los problemas que tenemos. Esto se llama Festival Starmus, explícame qué es exactamente, Javier. Bueno, Festival Starmus es algo que nace en 2011 en España, en Tenerife, cuando un astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, que había dirigido la tesis doctoral a Brian May, el guitarrista de Queen, decidió unir música y ciencia en un macrofestival. Aquello que impulsó Garik Israelian se asentó durante unos años en el archipiélago, trajeron, pues fíjate, a Stephen Hawking, por ejemplo, y 14 premios Nobel. Nunca ha habido 14 premios Nobel juntos en una misma sala en España, salvo en ese evento. O, por ejemplo, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que fueron los dos primeros hombres en poner el pie en la Luna, se dieron la mano allí junto con los cosmonautas soviéticos que les iban a la zaga. Bueno, ese tipo de emoción, ¿no? Es el que está detrás de Starmus, claro. La puerta de la sede del PSOE, mientras tú estabas viendo a Brian May y escuchando hablar de ciencia, que ya ponen buena comida y es que ya es, bueno, no hay un sitio favorito para mí en el mundo. Sí, bueno, es que, claro, imagínate qué diferencia, ¿no? Nosotros mirando nuestros problemas cotidianos y esta gente pensando en el futuro de la humanidad, ¿no? Todo esto arranca, claro, el domingo, ¿no? Este domingo pasado con un concierto, que ahí sí que te eché de menos, Alberto, ¿no? Un concierto de Jean-Michel Yard, bueno, absolutamente increíble porque yo no he visto jamás despliegue pirotécnico de drones, de láseres, como el que se montó allí, para que te hagas una idea, durante el concierto de Jean-Michel Yard flotaban sobre las 70.000 personas que acudieron a esta cita varias pirámides hechas de luces que iban dando vueltas, cambiando de formas, haciendo el perfil de galaxias. Bueno, absolutamente espectacular con la música de este hombre que en 1975 se hizo famoso mundialmente con su música electrónica y con aquel disco oxígeno que tenía una portada un poco admonitoria, no sé si te acuerdas, ¿no? Es ese globo terráqueo con la calavera dentro, claro, pues esa especie de tierra que se está muriendo en el año 75, nadie lo entendía, pero hoy, a la vista de los premios Nobel que se han dado cita aquí estos días en Bratislava, pues se está poniendo muy de relieve, te puedes imaginar. Jean Goudal, perdón, que es primatóloga, abrió el congreso. ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira, Jean Goudal, que es premio princesa de Asturias, ha habido varios premios princesa de Asturias en estos días aquí. Jean Goudal tiene 90 años. Saludó, según llegó a la conferencia, saludó en chimpancé. ¿Cómo que en chimpancé? En chimpancé, ella habla con los chimpancés, ella es una etóloga mundialmente conocida que ha vivido entre chimpancés y gorilas durante muchos años y que es capaz de imitar con su garganta el sonido de los chimpancés. Dio unos alaridos allí en medio de la sala y, claro, aclaró inmediatamente después. Esto significa mi Jane, o sea, yo Jane, ¿no? Qué buena idea. Y ahí empezó hablando de que no somos los únicos seres inteligentes sobre la faz de la Tierra, que hasta hace apenas 40 años pensábamos que no existía ninguna especie, desde la ciencia, ninguna especie que tuviera emociones e inteligencia como nosotros. Pero, claro, ella decía, yo desde niña sabía que eso era falso porque tenía un perro. Y es verdad. O sea, cualquiera que tenga una mascota en casa sabe que, evidentemente, hay animales con inteligencia y con sentimiento. Se ha hecho muy viral, Javier, el vídeo de un orangután. No recuerdo dónde está el zoo, no recuerdo dónde está, que se fue curando una herida que tenía en la cara con una planta durante muchos días y se ve como, saca una foto del orangután con la herida abierta y luego a las semanas con la herida totalmente curada y cicatrizada. Claro. Nosotros, fíjate, somos tan, permíteme la expresión, ¿no? Tras provincianos, desde el punto de vista de la especie, que pensamos que si no logramos comunicarnos con otra criatura, esa criatura no es inteligente. O sea, esa es nuestra supremacía provinciana, ¿no? Pero ahora, y esto se habló también, se está hablando en Starmus, sobre todo en la sala VIP, con los conferenciantes, en los pasillos, en fin, en los corrillos, se está hablando mucho del desarrollo de la inteligencia artificial. Un día hablaremos de esto en el programa. Para lograr comunicarnos a través de apps, que ya se están desarrollando, con animales, pero comunicándonos no al nivel de saber si nuestra mascota tiene hambre o necesita agua, sino a niveles mucho más profundos que tienen que ver, precisamente, con la transmisión de emociones. Y, por cierto, claro, hablando de emociones, también fue maravillosa la conferencia de la directora del Centro de Ciencia para el Clima de los Estados Unidos, es una meteoróloga, en fin, joven y muy prometedora, que se llama Catherine Hayhoe, que nos explicaba que este asunto del cambio climático no lo vamos a resolver si no lo convertimos en algo emocional. Es decir, mientras solamente estemos escuchando todos los días el bombardeo de datos a través de los medios de comunicación y de los expertos, que nos hablan del ascenso de las temperaturas, la merma del hielo, que es muy preocupante en la Antártida, mientras nos centremos solamente en lo cuantitativo y no en lo emocional, en lo que nos afecta a cada uno de nosotros, no vamos a resolver o a intentar resolver este asunto. Y es el gran debate de esta edición de StarMust que, después de haber puesto el foco en la exploración espacial, en Marte, en la nueva carrera que se está brindando por la Luna, pues después de todas esas ediciones de años anteriores, este año ha decidido fijarse en esta pequeña perla azul. Es interesante porque Stephen Hawking propuso, creo que fue en un StarMust, de hecho, bueno, no sé si fue, no recuerdo en cuán, fue en un StarMust, ¿verdad? Bueno, propuso que la salvación de la humanidad era terraformar Marte y colonizarlo. Y es algo que ahora sostiene Elon Musk y es un proyecto. Sí, es un proyecto muy polémico, porque, claro, terraformar Marte significa que nosotros vamos a transformar a nuestra conveniencia un planeta ajeno, que esto ya es el colmo de esta visión un poco prociana de nuestra especie, ¿no? Queremos que Marte tenga una atmósfera más densa y para eso podemos provocar, en fin, con inserciones de carbono y de metano, un cambio de la atmósfera, inserciones masivas, queremos que haya agua y para eso vamos a derretir deliberadamente los polos con explosiones nucleares, en fin, hay planes, ¿no? Hay planes que parecen ciencia ficción. Bueno, pero lo que se está debatiendo aquí es que es mucho más difícil terraformar Marte y enviar a la población humana a Marte a salvarse que poner remedio a lo que estamos haciendo con el planeta. Es mucho más sencillo eso, ¿no? Pese a que, y esa es un poco la sensación amarga de este Starmus, pese a que parece que vamos un poco tarde, ¿no? Da la sensación de que hemos empezado a reaccionar tarde. Ayer, por ejemplo, también hubo una conferencia magnífica de Stephen Chu que fue, fíjate, ¿eh? Lo que son las cosas, ahora que hablabas de política. Fue secretario de Energía de los Estados Unidos con Obama, pero es que es premio Nobel de física. Nunca hemos tenido un premio Nobel de ministro en España, ¿no? Claro, y este hombre hablaba precisamente del problema que tenemos con las emisiones de todo tipo y la solución que él aporta, muy polémica, muy políticamente incorrecta en Europa, la solución es volver a la energía nuclear. Es la más segura, si hubiera protocolos que se respetaran éticamente. Bueno, lo hemos dicho aquí, ¿eh? Tú y yo lo hemos hablado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, y muy rápido, ¿qué te queda por ver allí en Starmus esta semana? Bueno, me queda mucho. Esta noche te voy a volver a echarme menos, pero esta noche hay una cosa que se llama la Star Party, donde nos vamos a ir a un castillo a las afueras de Bratislava, con otra vez Brian May, Jan Miselyar, Tony Hadley, el vocalista de Spandauvales, en fin, y, bueno, Peter Gabriel, que anda también por aquí. En fin, con todos estos amigos vamos a estar en un castillo y unos cuantos astrónomos vigilando estrellas y escuchando música y tomando algún aperitivo allí bajo la luz de las estrellas. Te echo de menos, Alberto, te echo de menos. Y yo a ti, Javier, y yo a ti. El martes que viene nos vemos aquí y me cuentas bien. Te cuento muy bien. Un abrazo. Un abrazo, amigos. Chao, chao. Un abrazo.